Mira, pero otra persona que también lucha por su amor todos los días y vive enamorada, feliz, es Carolina Jaume, esta ama de casa. Nos abre las puertas de su hogar y nos enseña su mansión, así que veamos la nota. Que va a caer la mansión de la Jaume. Vengan, vean. Sí. Carolina Jaume disfruta de la decoración de su casa, en la que predominan las antigüedades y lo moderno. No, bueno, esta obsesión por los soles y las lunas empezó con mi mamá, ya, y de ahí me transmitió a mí ese amor por los soles y las lunas. Yo le he dado muchos cuadros de mi mamá. Entonces, este, mi esposo, te cuento que esta es mi casa de soltera. Aquí entre nos, su casa la compró con el trabajo realizado en la telenovela Toño Palomino. En una mesa podemos ver fotografías familiares. Mira, yo le he dado muchos cuadros porque a mi edad es difícil tener cuadros caros, ¿no? Pero yo le he dado muchos cuadros de mi mamá y de mi abuela. Que todavía creo que por terremoto se mueve y nadie me lo ha interesado. Pero no, me encantan y creo que es el mejor complemento de una casa, la mejor decoración, ¿no? Y a mí me encanta, me encanta. Y todos ayudan mi mamá, definitivamente, pero yo no, yo pruebo todo. Y todos son muebles heredados, casi la mayoría de mi mamá. A mí no es el comedor que yo les he comprado ya. ¿Heredado? Que si aquí hay cosas de... Esto era de mi abuela que lo he mandado a retapizar y retapizar y retapizar. Esto era de mi abuelita que vivía en Quito y falleció. Entonces, esto lo remodelé, lo remodelé. Flores, mucho color en tu casa. Y creo que refleja lo que tú eres y lo que tu familia es. Eso es, es mucho color. Yo soy una persona muy alegre, me gustan los colores. Tú ves mi cuarto, o sea, mi cuarto creo que es el más seco. Y desde que llegó mi esposo tuve que remodelar todo, ¿no? Entonces, yo tengo esta obsesión. A mí me encanta Rusia, es uno de los países que me encantaría conocer. Mi esposo el año pasado viajó a Rusia y me trajo estas las catiuscas, le digo yo. Estas adornitas que son muy clásicos de allá. Yo soy fanática de las cositas chiquitas. Esto de aquí me lo traje de Curacao. Rosas que, ah no, pues nada más. Son falsas. Son falsas. Pero me costaron dos dólares cincuenta. Oye, es que lo que pasa es que no tiene que ser caro. Mira, dale la madre que son verdaderas. Son falsas. Son falsas. Me las compré sin una, en una tienda. Dos dólares cincuenta me costó. Mira, de oferta. Ahí ya está. Muchas gracias. Cada rincón tiene color. Para Carolina, su casa es su paraíso. De sus viajes siempre trae un detalle para que forme parte de su decoración. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.